Oremos juntos, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, un nuevo domingo comienza. Gracias por permitirme llegar al principio de este día. Gracias porque puedo abrir mis ojos a un nuevo amanecer. Mientras me levanto y me arreglo, Señor quiero pasar unos minutos contigo en tu presencia, para entregarte mi día y todos mis planes. Te pido que hoy me guardes con tu poder. Guárdame de todo mal y peligro. Ayúdame a no caer en tentación, ni en pecado. Que todos mis pensamientos, palabras y obras se dirijan a cumplir tu santa ley. En el silencio de este día que comienza, te pido tu paz, prudencia, fuerzas, sabiduría, para poder enfrentar cada prueba y reto que se me presente en mi camino. Ayúdame mirar al mundo con ojos llenos de amor, a ser paciente, comprensivo, dulce y prudente. Sé que no es fácil, pero intentaré con todas mis fuerzas a ser una persona manso y humilde ante ti. Te agradezco siempre por mi familia, mis amigos, por mi trabajo, por tu cuidado constante. Ayúdame en este día a llenar mi corazón de gratitud con el gozo que viene de ti. Gracias porque tú siempre nos muestras tu amor de tantas formas diferentes cada día. Ayúdame a estar atento a tu intervención, a ser sensible a tu presencia. Oh Padre, te doy gracias principalmente por tu Hijo Jesucristo, mi Salvador. Gracias porque debido a su sacrificio, puedo tener la esperanza de la vida eterna. En él estoy seguro por toda la eternidad. Gloria a Dios. Ayúdame a vivir seguro en ti, a tener paz constante, porque sé que estás conmigo. Gracias por tu compañía. Gracias por escuchar mis ruegos y contestar siempre mis oraciones y peticiones. Te amo Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te dice, ya no estés triste. Es tiempo de sonreír. Pon tu cabeza en alto. Yo soy tu gloria. Yo soy tu escudo. No llores por el mal que has pasado. No llores por la relación que ha terminado. No llores por la puerta que se ha cerrado. No llores por la amistad que dio la espalda. Recuerda que todo está en mis manos. Lo que crees que es una pérdida, es una liberación. Es mejor tener paz en mí. Aunque tu alma esté sufriendo, todo lo que yo doy trae paz. Y si lo que pediste no lo hacía, confía en que lo mejor aún está por venir. Si lo crees, escribe, Padre, pongo mi mirada en ti. Muchas gracias por todo tu apoyo. Muy buenos días. Y Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.